Miembros del Ejército de Nicaragua realizaron cambios en la División de Regimiento de la Comandancia, como parte de lo establecido en el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. Asumí el compromiso personal de desempeñarme con firmeza, dedicación y poniendo mis mejores esfuerzos para asegurar el empeño de todos en cumplir las tareas y misiones con eficiencia y eficacia. Después de dos años y nueve meses que me desempeñé en el mando de esta unidad militar, debo decirlo con orgullo, pero también con humildad, que cumplimos con las principales tareas y misiones asignadas a nuestra unidad militar. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y a los miembros de su Comandancia General por la confianza que en mí depositaron y de todo el apoyo recibido. Quiero agradecer al Comandante en Jefe por depositar su confianza en mi persona, de ponerme al mando de esta importante unidad militar. Asumiré esta responsabilidad con alto sentido de patriotismo, de lealtad y firmeza, dando mis mejores esfuerzos para cumplir las misiones y tareas de protección, defensa y seguridad, y otras que el mando lo designe. El Jefe del Cuerpo Castrense depositó su voto de confianza en el nuevo mando para desempeñar las funciones encomendadas en esta misión. Venimos aquí a realizar este acto de traspaso de esta importantísima unidad del Ejército de Nicaragua. Este día quiero en nombre de la Comandancia General hacerles un reconocimiento a todos, a los soldados, a los sargentos, a los oficiales subalternos y superiores, al personal auxiliar, a los suboficiales, a todos por el desempeño. Sé que Sabedra desde ya casi tres años por estar al frente de la unidad militar lo ha hecho con la dedicación que nos debe caracterizar a todos los que integramos el Ejército de Nicaragua. Nuestro reconocimiento, pues, al Coronel Saavedra, que hoy que ya nombramos y queda al frente del RECON, el Teniente Coronel Chavarría, y estamos seguros que con el Coronel Saavedra sabrá desempeñar de manera eficiente, correctamente, con el apoyo de todos ustedes, como lo hicieron ustedes con Saavedra, el cargo de Jefe de Regimiento de Comandancia. Marcos Medina, Noticias 12.